Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Denise Nero García y el día de hoy vamos a hablar de la metodología de investigación parte 2. Recuerde que estamos en la materia de configuración de plataformas y learning, así que comenzamos. Retomaremos el ejemplo anterior que estuvimos trabajando en el video 1, en donde los alumnos del CETI 67 quieren aprender aplicaciones móviles. Bien, en esta ocasión vamos a tratar sobre la hipótesis. Dice, puede definirse como explicaciones tentativas del proyecto a desarrollar. Estas no necesariamente son verdaderas, en donde se incluyen las variables cualitativas o cuantitativas y el logro del objetivo. Bien, lo que tú vas a hacer es pensar en el curso que tú quieres hacer. Pensar en la problemática que tienes que atacar, ¿de acuerdo? Yo estoy atacando que los alumnos no saben móviles, ¿de acuerdo? Y mi curso pues es de móviles. Pero ahora, la hipótesis nos dice que en este caso tenemos que redactar qué pretendemos lograr con el curso. Ah, pues yo pretendo que aprendan móviles. No, no se trata solo de eso. Se trata de que tú redactes un texto que indique qué es lo que pretendes lograr y obvio que lo que pretendes lograr sea medible y que lo puedas comparar. ¿A qué se refiere medible y comparable? Bien, cuando tú indicas en este caso que quieres hacer un curso, pues tienes que medir que los alumnos realmente aprendieron. ¿Y cómo? Pues a través de un proyecto, a través de un examen o a través de, no sé, algo que tú puedas calificar y eso te brinde conocer o te permita, perdón, la palabra es, te permita conocer si el alumno o no aprendió. Ahora, en este caso, yo lo voy a hacer a través de un proyecto. Si el alumno logra el proyecto, entonces quiere decir que ha aprendido algo, pero también sea comparable. Entonces, en este caso, recuerda que las aplicaciones móviles es un tema muy amplio. Entonces, tengo que ser más específica. Por ejemplo, aplicaciones híbridas para Android. Entonces, ya me fui de un mundo de móviles a algo más específico. Entonces, medible y comparable, es decir, vamos a ver cuántos alumnos saben aplicaciones móviles híbridas para Android y cuántos no en un inicio. Y posteriormente, al final de mi curso, voy a ver cuántos alumnos después de mi curso ya pudieron completar el proyecto. Ojo, porque el proyecto me da una calificación que puedo medir y posteriormente compararlo con los alumnos que no sabían en un inicio y ya es medible y comparable. ¿A qué se refiere con verdaderas? Ok, la hipótesis es un supuesto. Creo que eso todos lo conocemos. Es un supuesto, el cual puede ser verdad o no puede ser verdad y se comprueba al finalizar ciertos procesos, que en este caso es al finalizar el curso. Por eso dice que no necesariamente son verdaderas. Entonces, tú tienes que redactar tu hipótesis de lo que pretendes lograr con tu curso y recuerda que sea medible y comprobable. Vamos al siguiente aspecto. Los objetivos del proyecto. Bien, en este caso tenemos dos tipos de objetivos. El general, el cual es un anunciado claro y preciso de lo que se pretende alcanzar en el proyecto. En este caso, pues que los estudiantes a través de un curso y learning logren aprender aplicaciones móviles para dispositivos Android, pero son aplicaciones híbridas, ¿no? Objetivos específicos son aquellos subobjetivos que permiten lograr el objetivo general. Bien, ok, tienen que aprender móviles, pero ¿cómo lo van a lograr? Ah, pues mis subobjetivos en este caso son aquellos que al completarlos todos estaré alcanzando mi objetivo general. Por ejemplo, que los estudiantes o que más de la mitad de los estudiantes entregaron tareas correctas, que más de la mitad de los estudiantes se inscribieron al curso, que más de la mitad de los estudiantes tuvieron motivación. Entonces, teniendo alumnos que entregan tareas, teniendo alumnos que se inscriben y teniendo alumnos motivados, es como voy a alcanzar que los alumnos puedan completar el proyecto. Si no, pues obviamente no se alcanzaría el objetivo del curso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la última parte, planeación del tiempo. En esta sección se deberán elaborar, bueno, se deberá elaborar, aquí elaboran, pero no, se deberá elaborar el cronograma de actividades que incluya el tiempo estimado para el desarrollo de los siguientes elementos. El cronograma de actividades es un calendario que tú puedes elaborar. Recuerda, eso lo puedes elaborar en Word, hay una opción de calendario o con una tablita, eso no hay problema. Te voy a dar dos meses, un mes para implementar tu curso y un mes para que tú puedas desarrollar todo lo que tiene que ver con el curso, que ahorita vamos a ver. Bien, desarrollo del curso, planteamiento de la idea, objetivos y roles de trabajo, es decir, vas a pensar tu idea y todo eso. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacer eso? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Dos semanas? Tienes dos meses, ¿de acuerdo? Contenido del curso, el temario, ¿cuánto tiempo te va a llevar a realizar el temario? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Tres meses? Recuerda, tú tienes dos, uno para aplicar el curso y uno para trabajar. Cronograma de actividades del curso, ¿cuánto tiempo te va a llevar a hacer el cronograma? Es decir, para que ya le digas a los niños, de tal día, tal día, tarea uno, de tal día, tarea el dos o algo así. Material didáctico, ¿cuánto tiempo te llevaría a hacer tu material didáctico? Hagamos supuestos, ¿de acuerdo? O sea, no quiero que ahorita te me estreses y digas, ay, y si tengo tantos, no. Imagínate que tienes más o menos un contenido aquí en la mente de, a ver, yo creo que pues lo básico sería que supieran, este, si es, si es móviles, pues si es híbrido, entonces deberían saber fundamentos HTML, CSS, PHP, JavaScript o algo así, entonces ya, ahí le vas poniendo, ¿no? Más o menos cuánto te llevaría a hacer material didáctico, actividades del curso, más o menos como cuánto te llevaría a pensarlas y hacerlas. Y por último, la implementación del curso, esta, el cuadrito gris de aquí, 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 lleva un mes, lo demás lo tienes que repartir tú solito, ¿de acuerdo? Bien, entonces llegamos hasta esta parte, vamos a lo que es la entrega. Bien, estamos en la parte verde, recuerda que dice media cuartilla mínimo por cada uno. En la planeación del tiempo, no olvides incluir el cronograma de actividades, que puede ser una tablita sin ningún problema, incluso lo puedes hacer en tu libreta, tomarle foto e incluirlo en tu archivo de Word. Nuevamente, debe ser un archivo, este, escrito a doble espacio, en letra tipo areal, 12 puntos, dejando un margen de 2.5 en todas las esquinas, para que puedas realizarlo. No olvides incluir la siguiente portada y aquí sería la tarea número 2, ¿de acuerdo? No te confundes y no uses la portada anterior, ¿de acuerdo? Bien, por mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!